En abril hubo un rumor intenso que anunciaba un error en el país de forma inmediata, y se produjo una movilización increíble en la redacción. Vino Juan Luis Cebrián al periódico y habló 45 minutos y nos quedó claro que iba a haber un ERE, y creímos que quedó claro también para la otra parte que si ese ERE era negociado sería mucho más fácil, y si no era negociado sería una guerra. Cuando nos presentaron los 20 días por 12, la redacción lo interpretó como una guerra. Yo estaba convencido que iba a haber un ERE, estaba convencido que iba a estar en ese ERE, de alguna forma me preparé para sobrevivir al ERE, pero se me olvidaron los sentimientos, y los sentimientos han sido muy importantes en este mes. Para mí ha sido un mes terrible porque se ha roto un contrato no solo de la redacción con la dirección, sino del periódico con los lectores y algunos de los colaboradores más importantes como Vargas Llosa. Yo estoy convencido que eso se puede rehacer porque nos hemos ido un tercio, periodistas buenos, pero quedan dos tercios de periodistas también muy buenos. La gran ventaja del país respecto a otros medios es que no hay más periódicos de izquierdas, o que parecen de izquierdas, o más o menos de izquierdas. Cuando tú vas al kiosco solo tienes el país, ya ha desaparecido el público, y te puedes enfadar con el país y castigar. No voy a comprar más el país, pero al cabo de una semana es que no tienes muchas más alternativas. Yo no tengo ninguna duda que todos hemos cometido errores. En estos momentos a mí solo puedo ver los errores de la empresa, yo creo que ellos han cometido más errores que nosotros. Tengo muy claro que yo no voy a hablar mal del periódico, para mí es una etapa pasada, es una etapa que ha sido muy rica en mi vida. El periódico no es solo el director o los directores, el periódico son los lectores, es un cuerpo de inteligencia. Y después a partir de ahora yo no me quiero instalar ni en el rencor, ni en la obsesión de que es que me hicieron esto, me hicieron otro, no. Hay un dicho inglés, mi madre es inglesa, y me gusta mucho este dicho, que es sobre la leche derramada no se llora, la leche derramada se recoge. Bueno, en mi caso se mencionan dos razones generales que se han aplicado a los 129, que seguramente en muchos casos pueden valer, pero en mi caso no vale. En mi caso de la falta de polivalencia, yo creo que soy uno de los periodistas de mi edad más polivalentes y que mejor ha entendido Internet. Tengo más seguidores en Twitter que la suma del director y el director adjunto, después la otra razón es que debido a la crisis general y a la caída de ingresos se reducen las páginas de Internacional en la sección en la que yo estoy adscrito, pero claro es que yo hacía en los dos últimos años un blog que no tiene nada que ver con las páginas físicas en papel y colaboraba en el papel cuando se me pedía, o en la última página, o en Babelia, o en Nacional, o en Domingo. Yo a Zebrea le conozco muy poco. Yo siempre tengo una sensación con él cuando ha venido a hablar al periódico, cuando he coincido con él en alguna fiesta o en algún evento del periódico, a mí me sigue pareciendo una persona con enorme talento. Cuando habla, como la otra vez cuando vino a vernos, yo estoy en desacuerdo en muchas cosas de las que dice, pero me gusta cómo lo dice, estoy poco acostumbrado al talento y él sin duda lo tiene. Yo imagino que ser periodista y ser empresario son dos cosas distintas y cuando tú diriges una empresa pues tiendes a olvidarte. Él dijo en esa reunión de abril, nos advirtió, que él, a pesar de que podía haber cambiado mucho, no dejaba de ser un periodista y que si en vez de él estuviera un banquero, por ejemplo, simplemente con el balance en las manos sería peor. A mí me gustan los periódicos que mandan a gente a Kabul, que mandan a gente a Congo, que van a los sitios y que tratan de tener una mirada propia y eso es caro. Si regalamos todo no se puede financiar. Tú no puedes dar gratis a las nueve de la noche lo que mañana quieres cobrar en el kiosco, sobre todo cuando tu negocio está en el kiosco. Yo creo que el papel no va a desaparecer porque muchos productos de Internet con éxito están buscando papel. En Estados Unidos, Político, Político.com tiene un gratuito que gana muchísimo dinero con la publicidad. Ahora Jockdown, después de llevar casi un año o más de un año funcionando en la web, ha sacado ya dos revistas. Se busca el papel porque el papel está el dinero. En España otro de los éxitos editoriales que hemos tenido ahora es Mongolia. No tiene web, es una web que es un escaparate para vender sus productos, no repite lo que está publicando. ¿Cómo va a regalar lo que está cobrando? Yo creo que es un mundo apasionante por descubrir. La palabra crisis simplemente es cambio, renacimiento. Estamos muy al inicio de una transformación brutal. Yo creo que la única transformación similar a esta puede ser la invención de la imprenta. Esto es como la Fórmula 1 cuando llueve. El primero que cambia las ruedas la puede cagar. Sí es cierto que en los medios de comunicación no tenemos o no hemos mostrado una especial independencia con el poder económico, pero eso le pasa a todos. Es difícil. Decía Martínez Soler, que fue un director que tuve en el Sol, y en la Gaceta de los Negocios, cuando era Gaceta de los Negocios, decía que un periódico es libre en sus números cero. Empieza a perder libertad a partir del número uno. Y eso yo creo que es una gran verdad. Pero sí ha sido posible sacar algunas informaciones que han creado problemas al poder. El país hace seis meses, sus informaciones tumbaron a Carlos Díbar. Bien es cierto que el autor de esas informaciones, José Yoldi, está hoy entre la lista de los despedidos. Lo que ocurre es que a veces sí se puede producir, sin duda, corrientes de simpatía. Los bancos ahora son propietarios de la mayoría de los medios de comunicación. El Corte Inglés es un gran anunciador y nunca va a haber una información negativa ni la hay sobre el Corte Inglés. Eso sí es un hecho. Y que se hizo una biografía sobre Ramón Areces hace muchos años y que el Corte Inglés se compró la edición entera y nunca más apareció ese libro. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene el periodismo en España es la autocensura y, sobre todo, una cierta indolencia periodística. Creo que los periodistas hemos renunciado a la capacidad de ser fiscales, a la posibilidad de tocar las pelotas empezando por nuestros propios jefes. Yo lo he ejercido, por eso estoy donde estoy ahora, pero sí creo que es muy importante que mantengamos esa independencia. No estamos aquí para tener amigos políticos, ni que te saluden los deportistas, ni que Sergio Ramos diga que eres su amigo. No, yo no estoy para eso. Prefiero a los periodistas que al entrar al Congreso se crea un murmullo y digan mira, ahí va un hijo de puta. Hay una película que a mí me encanta, que es primera plana. Cuando están discutiendo Jack Lemmon y Walter Matao donde colocar los nombres y uno dice al otro bueno, pero ¿quién diablos va a leer el segundo párrafo? Yo creo que esa es la base de nuestra profesión. ¿Quién diablos va a leer el segundo párrafo? Entonces, tu primer párrafo tiene que ser tan bueno como para que la gente se lea el segundo. Entonces, sí hay que tener una estructura literaria sobre todo cuando haces un reportaje. Tienes que tener una estructura narrativa mejor. Una vez me dijo un periodista inglés un periódico se sabe si está bien escrito por las necrológicas. Si una necrológica está bien escrita está escrito bien todo el periódico. Entonces, yo creo que tienes que cuidar al lector en cada una de las secciones. Y una crónica bien escrita como las de Segurola creo que son importantes. Y además en deportes se han anticipado un poco a la crisis esta de Internet y el papel porque ellos están trabajando con un material que el lector ya ha visto porque o ha visto el partido en directo o lo ha visto en la televisión o lo ha visto en los resúmenes. Entonces, ¿cómo escribir para el lector que ya ha visto? Entonces, tú tienes que publicar una crónica inteligente que dé un poco de contexto. ¿Qué es eso? Es que nosotros somos buscadores de contextos. Jerarquizamos la realidad. Si renuncias a la jerarquización de la realidad y a los contextos no somos nadie. Estamos acostumbrados a viajar por un carril donde todo está claro el sueldo, los papeleos y de repente encontrarte sin esos papeleos es complicado. Y el sueldo. He tenido dos días en los que por la mañana he pensado, bueno, ya no hay más sueldo ahora hay que buscárselo y me ha dado un poco de vértigo. Después también hay días que no sabes qué hacer pero supongo que tengo que encontrar una nueva una nueva rutina. Salir a la calle y hacer algo de ejercicio pasear, no sé. Yo voy a seguir haciendo periodismo sin protección como freelance. Me sumo a tantos y tantos periodistas que hacen freelance en estas condiciones o periodismo en estas condiciones y bueno, y veremos qué pasa. Gracias.